¡Suscríbete al canal! 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 Me esperan en el camino, ha dicho, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, míralo, ahí está Hello Y nada, básicamente Antes que hacer el perla o el diamante Que también son los mismos juegos estos Me dijeron de hacer este también por el hecho de que Se atrapan Creo que los tres legendarios Por ejemplo, en el perla se atacaba Palkia, creo recordar Y aquí creo que se atrapan los dos La verdad que sí, que tiene algo más de historia este juego Pero bueno No sé, yo me compré el perla en su momento Y ahí me inicié un poco en el competitivo Así que Tampoco tengo nada que enviarle No tiene nada que enviarle al perla a este juego Ni el otro tampoco Pesado, que me vas a dar el Pokémon ya Bueno, en realidad lo vais a elegir vosotros Sí, yo también adoro los Pokémon Ok, pues ok Siempre vamos a responder ¿A qué hacemos a los Pokémon? Que sí Vale, esto es bueno Yo esto Sí, sí Caramba Os confiaré un Pokémon a cada uno Vale, aquí ya nos ama el tío este No lo conocemos de nada Pero bueno Es las cosas raras que tiene Pokémon ¿Y quién es tú? Se ha dejado el maletín en el lago Muy bien, tú Se nota que ya estás, viejete Sí, sí, sí ¡Qué bien! Vale, pues Vamos a ver qué Pokémon Joder, qué pesado es hablando Copón Sí, te duele la cara de ese fejoputa Veamos Nos dan a elegir entre Torchic A ver, a ver, vamos a ver Entre Turtwig, es verdad Turtwig Chimchar Y Piplup ¿Por qué he dicho Turtwig? En fin Sí Chimchar evoluciona en Infernape Que es un Pokémon bastante, bastante ofensivo Tanto física como especialmente Puede llegar a tener un 337 ataque De ataque especial y de ataque físico Las dos Y es muy, muy rápido También tiene 346 de máximo en velocidad Y la verdad que es un Pokémon bastante curioso Ya que también es tipo lucha a fuego Si no lo recuerdo mal O fuego a lucha Es un Pokémon muy curioso Porque cubres bastante Bastante gama de tipos Con el fuego puedes destrozarte A los plantas A los aceros Un montón de tipos Y con el lucha puedes destrozarte A los siniestros y todo eso Así que, bueno, pues A mí me parece una muy buena elección Pero tanto me parece también Por ejemplo Turtwig Que es su última estorterra Que por su tipo Jode a muchísimos tipos Por ser tipo Eh... Creo que era Planta tierra, sí Y tiene un ataque físico Muy, muy bestial también Tiene 348 Tiene incluso más Que Infernape Con máximos stats y tal Bueno, eso ya sería entrenarlos Y tiene muchísimos PS también Tiene muchísima vida Y no sé, me parece un Pokémon también Bastante interesante Y el último sería Piplup Que creo que recordad Que evolucionan en Poleon Que es puramente Atacante especial Tiene de máximo 353 No, sí 353 de atalla especial Y 351 de defensa especial Es decir Los Pokémon eléctrico Que normalmente No digo siempre Son atacantes especiales Con esa defensa especial De base Bastante, bastante buena Tiene también muchísimos PS Tiene 372 de vida Tiene un ataque Bueno, no está mal Tiene como máximo 298 Y como máximo de defensa También tiene 302 Lo cual está muy bien El problema es que es bastante lento Tiene la 240 velocidad Al igual que el Torter De 235 Así que bueno Esto voy a elegir a vosotros Y también quiero que me digáis El nombre que queréis Para el Pokémon Este es un Pokémon chimpancé Este Pokémon hojita Vaya, se lo han currado Este Pokémon pingüino Así que bueno Solo quería hacer este vídeo La introducción de Del juego Para que me digáis Que Pokémon Que Pokémon queréis Y tal Así que nada chicos Muy bien todo ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Así que bueno Nada Espero para el siguiente vídeo Que me digáis Espero que sea vuestro elegido ¡Adiós!